muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con las misiones y vamos a seguir con la historia de de saint rowe vamos a vamos a hacer las misiones de wanted vale que parece que es lo único que nos va a ir dando por ahora o por lo menos no estoy pillando cómo avanzar la verdad ahora mismo me tiene un poquito ahí rayado eso te voy a robar el coche vale te lo cojo a prestado compañero venga hasta luego me voy dos mil y pico tío de distancia loco ahí estamos ahí hay algo hay como un sitio para hacer una foto algo hay todavía trípticos hay todavía trístico que no sé para qué sirven vale descubres cinco distritos let's go ya lo tengo descubierto imagino que el juego habrá de ahora viajes rápidos verdad porque si no va a ser una locura tío vale además eso de conducción antes de que acabemos el vídeo lo terminamos hoy sí o sí era por arriba what the fuck me he confundido no pasa nada por abajo también vale yo un corra con ese tío podría darle al coche inocente sí vale puedo liarla no me van dando experiencia y tal sí Quítate del medio, loco Estás jodiendo ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué haces ahí arriba, gilipollas? ¿A quién estás llamando? Lo que llamas, y yo te destruyo ¿Qué haces llamando? ¿Qué haces llamando, gilipollas? Me han llamado, tío Me han llamado a la gente Teléfono desechable, what the fuck Tengo que robar otro coche Me voy a robar este que parece rapidito Bájate por favor Me lo desversas ¡Fuera! ¡Perro! He cogido el coche prestado, señor Después se lo devuelvo medio reventado ¿Ve este coche? Dimos la más Por lo menos parece que corre más Desafíos, vale Me están... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Súper, tengo que reventar a este Mata los objetivos Los tibes, ¿quién es? What the fuck Aquí dentro estará, ¿no? Eh, te reviento Hila puta No sabía que tenía Y yo... ¿Pero monta a tener coche, gilipollas? ¡Ay, Dios mío! No se monta Monta a tener coche, ¡loco! Quita, ya anda Tengo que reventar el coche Recompensa con su vida Let's go ¿Y ahora eso qué es? ¡Mata al objetivo! Ya lo ha matado, ¿ahora qué hago? What the fuck Correr hasta la comisaría, ¿vale? ¿Por aquí puedo? Sí No lo tengo ni muy claro ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo Hay que correr Fue mucho tiempo No voy a llegar, tío He hecho el gilipollas No voy a llegar Mucho... He hecho mucho el gilipollas No voy a llegar, tío ¿Y si llego? Quizás sí, ¿eh? Pero tengo un coche ahí Que corre un poquito Bastante Y me va empujando Por detrás también, claro Sí, creo que sí llego De repente apareció detrás otra vez la policía La había dejado lejos Pero de repente otra vez Sigue disparando el gilipollas ¿Qué pasa con tu puta madre? Vale, sí, sí, llegamos Sí, llegamos Tranquilo Vale, tengo que acabar con el otro, ¿no? Vale, vale, te veo Te veo Venga, crack ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Qué motivo yo? ¿Qué? ¿He hecho una cegadora? ¿Muerto, no? ¿What the fuck? ¿Qué es esto, tío? Están tirando cegadoras 5.000 más de pasta Vale Perfecto Ya tengo aquí una ventaja El termito táctico te mueve más deprisa Cuando vas en cuclillas Cuando estás a punto de morir Corres mucho más deprisa No sé yo cuál me gusta más, ¿eh? Vale Hay que comprar este hueco De ventajas Vale Perfecto Misiones Si ya tengo una hecha, tío ¿De esto se me ha bugado algo o qué? No lo entiendo, tío No entiendo qué tengo que hacer, tío Completar el desafío 1 Ah, vale Joder Observa e informa en la misión Vale, tío Soy gilipollas Pero bueno Me ha servido para avanzar un poquito más Voy a mirar a ver si hubiera Viaje rápido Que probablemente No, ¿verdad? Viaje rápido a la Tavifonero Y te estás en una misión Ah, what the fuck Bueno, voy a conducir Que me viene bien para Que me viene bien para Para terminar Dame Me viene bien para terminar Una misión que estaba haciendo Y yo quiero ver esto Quiero ver Estrípticos Por ahora Esto de la Esto de las fotos ¿Qué coño es, tío? Es que lo estríptico, tío No lo explican bien Esto de los trípticos No explican una mierda, tío Es una manera de hacer fotos A lo mejor ¿Por qué no lo explica, tío? Salí una foto De una hamburguesa De CB Una de los tipos De la gran casa De la foto Esa Una hamburguesa Gigante Ah, vale Aquí está Vamos a ver Pero ¿Y qué pasa ahora, tío? ¿Por qué no ¿Por qué no Me lo está reconociendo, tío? Ah, vale Me tiene que marcar Exactamente Me tiene que marcar Exactamente El nivel de la foto En fin Coge ese vehículo Que tiene pinta de ir más rápido Y ya nos vamos a Y yo, yo Me vas a atropellar Gilipollas Que te destruyo Venga, voy a terminar La misión Esta principal Voy a terminar La misión principal Y lo dejamos por aquí Que ya os digo No me gustan los vídeos Tampoco Que son de 200 horas Mira, ahí hay otra foto Hay que limpiar Si queremos El platino Hay que limpiar Hay que limpiar Todo el Hay que limpiar Todo el mapa Pero bueno Eso lo haremos Probablemente Lo haremos offline Vale, podría haber bajado Por ahí abajo Pero soy gilipollas No, me vale igual Me lo llevo puesto Lo siento, crack Perdón Este también tiene que ser colega ¿No? Perdón, bro Sorry Sorry, man Vale, subía de nivel Nivel 3 Perfecto Pantalla de humo Ah, me está persiguiendo Es el gilipollas Te reviento, perro No te me está persiguiendo Ahí sigue detrás Quiere bronca Quiere manteca Quiere matraca Fuera Es el listo Limpio No, tío He hecho la ansia viva Está llamando ¿Quién llama? Pero la gente ¿Por qué están al cahueta? La gente es muy responsable Y llama a la policía Cuando ve algo raro La gente es ultra responsable A ver si soy capaz de llegar Vale, vamos al lío Observa e informa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No necesito a todos Solo tú Porque soy el único Que puede hacer ¿Por qué? Claro, vamos con eso Sergio, ¿no? ¿Estás familiar con Pantera? Yo digo, mi hermano es uno de ellos Así que sí No me da ese gusto La renta es caro ¿Esto va a ser un problema? En el código de hermano Voy a tener que la laje de dos semanas Pero, además de eso Yo soy golden ¿Qué están moviendo? Antiguidades Más de la antigüedad El Niwali Estaba esperando para conectar con él antes de que él se capturó ¿Tienes decir antes de que nosotros capturó Yo estoy seguro que tú estábamos a morir cuando me salió y salvó tu Y aún si no hubiera que 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 no hubiera No, no hubiera No, no hubiera ¿Quieres que no hubiera un accidente o una declaración? ¿Qué? Bueno, supongo que tú quieres que me haga que el convoy desaparece No, quiero que lo siga Así que puedo matar a todos y retirar los productos Así que sabemos a dónde van Vale, vamos ya Esta es la misión ya digamos Y esto sí es la misión principal sí o sí Tengo ganas de serseo Tengo ganas de matraca ¿Conduzco yo? ¿Quién conduce? ¿Está haciendo, tío? No, no conduce la máquina Ah, nos están disparando Vale, mata a los motoristas Ahora me están disparando vamos a tener que liarla Nada, tengo que disparar Salta el camión a ver si te acercas, tío Vale, vamos al lío Vale, está muerto Vamos al lío Hay que ir para adelante imagino, ¿no? Mata a los panteros Vale Hay que matar a todos los gringos que hay por ahí ¿Quién más tengo que matar, tío? ¿Hay que reventar esos vehículos o qué? Sí, sí, claro Ah, no, no ya había terminado, tío Tengo que sacar el coche Joder Me está costando Vale Salta el coche Perfecto Es imposible saltar así de coche en coche, tío ¿Qué tengo que hacer, bro? Me están disparando Vale Esta es reventada Está saltando Muchos gringos, tío Mata a los panteros ya está, creo, ¿no? Por aquí, ¿dónde es? Vamos al lío Retrocede Al final hemos liado y no hemos hecho nada, tío Ok Vale ¿Qué hago? Tengo que reventar el vehículo, ¿no? Tengo otra armatocha Claro, tío Son gilipollas Tengo una escopeta Y para el motor Vale, sí No, no Esto no lo quitamos del medio Es que, tío Tienen el cargador de mierda de 20 nada más Fuera ¿Hay algo por arriba? No Tendré que entrar, ¿no? Tendré que meterme para adentro, ¿no? No sé yo Si habrá algún logro por matar motoristas en plan a la moto, ¿sabe? El coche se ha ido a tomar por culo Vamos a hacer otro convoy Perfecto No, voy a ir saltando Hay que ir saltando sin más El recarga El recarga rápido Vale, perfecto Eso se ha quedado Y eso se ha quedado ahí en el aire What the hell Vamos al lío Saltamos No veo nadie pero me la ha marcado la cruceta Engáchate Encárgate Encárgate el camión principal Vale, ahora sí Vale, ya está Easy Fuera Fuera Al final lo único que hemos hecho es reventar el convoy es reventar el convoy No hemos hecho una mierda ¿Por qué llega aquí una moto? El enemigo con el icono de escudo duro Son más fuerte de lo normal El enemigo duro es inmune a los derribos hasta que te elimine el escudo ¿Vale? Vale, fuera, derribado Madre Vale, tengo que matar a 15 enemigos con disparos en la cabeza Vale, vale Ha habido uno más tío que lo he visto Vale Vale, me faltan me faltan varios ya Y tengo otro objetivo hecho No sé cuántos objetivos habrá que hacer para para el trofeo porque probablemente tenga un trofeo de eso Ahora tendré que disparar camión o algo ¿No? Una pedrada claro y lo tira Eso no hacía falta nada un roce Bumba Vale y ahora sí vamos a ver qué es lo que había en el convoy ¿No? Mira, soy del principio de la derecha del principio de Espíritu de equipo haya dicho Team Player en inglés para el Museo de Santo Aliso Es agradable de conocerte señor El retributo de estos relicos no es un pequeño feat El museo es en Martial's debtor Estoy haciendo mi trabajo señor El museo de Antonio tiene un contrato con Martial y él requerió que tú estar en cargo de la seguridad ¿Qué? Gwen me ha llevado en tus excéntricidades pero los resultados hablan para ellos señor es mi segundo día Parece que alguien quiere hablar de una promoción No, no quiero el trabajo I'm just surprised Things change fast here at Martial So, can Antonio and I count on you or not Yes sir Yes sir Vale Observa e informa y tenemos ahí un gran ascenso Muy poco dinero para la que hemos liado Trabajo extra me pido de copiloto Acompaña y protege a tu chofer en las persecuciones Trabajo extra Robo de helicóptero Vale Robo de helicóptero es un trofeo creo que también Vale tenemos aquí ¿Esto qué es? ¿What? ¿Y esto para qué sirve? Para nada realmente sería para coger algún tipo de helicóptero algo que ahora mismo no tenemos ¿Verdad? O para tirarnos y volar Vale Vale Me flipo porque es muy parecido a esto tío es muy parecido a 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 tío vale que sigue muerto deja de tocar la guitarra que lo he hecho queriendo eh me habrá dado la misión ¿no? que soy gilipollas si si observa e informa lo he hecho vale vale joder si llega a perder la misión me da un jabacucos tío bueno pues nada vamos a dejar por aquí observa e informa si os ha gustado que le deis al like que comparta que os suscriba que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós chau